¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo súper apretado y a seguirse cuidando ahí en casita, mientras nosotros estamos de nuevo aquí disfrutando de un día de lectura para ustedes. ¡Hola elefantín! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué tienes? ¡Tengo hipo! ¡Tienes hipo! ¡Elefante tiene hipo! ¡De eso se trata nuestra lectura de hoy! ¡Elefante tiene hipo! Y vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Cómo hacemos para que al elefante se le quite el hipo? ¡Vamos a escuchar la historia! ¡Sí! ¡Acompáñame! Era la hora de la siesta y todos dormían. Salvo el elefante, ¿qué hipo tenía? Mono despertó Ese hipo se puede curar, dijo mono Come esta banana patas arriba sin respirar Elefante lo intentó y ¡catablum! al suelo se cayó León despertó Ese hipo se puede curar, dijo león De un golpe debes beber todo el agua que puedas tragar Elefante lo intentó Bebió y bebió Y bebió, y bebió Cebra despertó Ese hipo se puede curar, dijo cebra Tápate la nariz y cuelga hasta diez al revés Elefante lo intentó Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, no Ratoncito despertó ¿Por qué tanto alboroto? ¿No ven que quiero dormir? ¡Oh, oh, oh! Elefante, pobrecito, explicó el mono ¡Tiene hipo! Ratoncito miró al elefante a los ojos Y... ¡Buuu! Le gritó Todos mudos esperaron Pero el hipo no escucharon Siempre me da resultados Ya, ahora dejen dormir, por favor Entonces, se fueron todos a dormir Salvo elefante que... ¡Ay, elefantín! Ahora estás estornudando Bueno, mientras buscamos la solución al elefantín Recuerda tú estornudar con el codito Espero que les haya gustado el cuento Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!